Con amor necesitaste de mi Te abrí las puertas de mi corazón Hice a un lado todo por ti Y te di lo mejor Sin pedir nada a cambio Pero al paso del tiempo Me pagaste con despreción Te marchaste de mi lado Con tu deseo de amor saciado Sin decir adiós Y ante el olor de tu recuerdo Que no me deja ni un momento Por más que trato de olvidarte La solución no encuentro Y ante el olor de tu recuerdo Que me consume día con día Mi corazón en agonía Que está muriendo de amor Y ante el olor de tu recuerdo Que no me deja ni un momento Por más que trato de olvidarte La solución no encuentro Y ante el olor de tu recuerdo Y ante el olor de tu recuerdo Que me consume día con día Y ante el olor Y ante el olor de tu recuerdo Y ante el olor de tu recuerdo